A ver chicos, junto a Ricardo Palma, Carlos Augusto Salaverri es el más grande representante del romanticismo peruano. Hijo de Felipe Santiago Salaverri, ¿se acuerda quién fue? Considerado el presidente más joven en la historia del Perú. Pero es importante mencionar, no vivió con el padre, ¿sí? Eso marcó su vida. Se fue a vivir a Chile con su madre, obvio, y la madre tenía otro compromiso, también marcó su vida. Amores contrariados también marcaron su vida. Era enfermizo, también marcó su vida, convirtiéndolo en un poeta muy sensible, muchachos. Como que encajó en la época el romanticismo. Carlos Augusto Salaverri nace en Piura en el año 1830. Muere en París, en Francia, en 1891, ¿sí? Cultivó la poesía y el teatro. Poeta y dramaturgo Piurano. Miren, como dramaturgo fue bueno, incluso se le consideró el sucesor de Manuel Asencio Segura, muchachos. Ok. A ver, considerado el máximo representante de la lírica romántica peruana, ¿sí? El máximo representante de la lírica romántica peruana. Resalta por su poesía intimista y amatoria. Este poeta, hemos dicho, muy sensible, a través de sus versos habla de la vida sentimental vivida por él, claro. Habla del sufrimiento, ¿sí? Habla de la lejanía de la amada. ¿Y qué le provoca a él? Eso. El amor. Una suerte de contradicción. La alegría como la tristeza. La dicha como la desdicha. La suerte como la adversidad. La compañía como la soledad. Fue el motor de sus poemas, el amor, muchachos. Y todo lo que este sentimiento pueda generar, ya te he dicho. A ver, su obra poética está influenciada por el romanticismo europeo, sobre todo por el romanticismo francés y español, ¿entendido? Sobre todo por el romanticismo francés y español. A ver, chicos, el poema más aceptado, más difundido de este poeta, ¿cuál fue? Dime tú. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, chicos, está dentro de la obra Cartas a un ángel. Ah, Cartas a un ángel, albores y destellos, misterios de la tumba, ya son sus obras poéticas. Dentro de Cartas a un ángel está Acuérdate de mí, que pertenece al género lírico, o sea, es poesía, especie, elegía. Elegía, recuerda, es tristeza por la pérdida de un ser querido. Composición, usa los versos en decasílabos, verso de once sílabas y heptasílabos, de siete sílabas. Temas, el amor, la distancia, la soledad, el tiempo, la nostalgia. Miren, chicos, la propiedad, pues, ¿no?, de que sea una grabación video, puedes escucharla cuantas veces quieras, hijo. Ok, y acá vamos a recitar el poema Acuérdate de mí. Y se va a evidenciar estos temas, el amor, la distancia, la soledad, el tiempo, la nostalgia, entre otros temas. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, miren redor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma allá en lo interno, tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Está en tu corazón mi sepultura, che el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la luna de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor. Embalsamadas ondas de armonía, elevábanse a un tiempo en sus altares y vibraban melódicos los cantares los ecos de tu amor. Parece ayer, de nuestros labios mudos, el suspiro de adiós volaba al cielo y escondías la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero, ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué la distancia? ¿Ni los altos montes? ¿Ni qué son esos turbios horizontes que miras desde aquí? Si a través del espacio de las cumbres, de este ancho mar y de ese firmamento, vuelan por el azul mi pensamiento y vive junto a ti. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro de mi alma, estás conmigo. Tus sombras hoy y a donde vas te sigo, por tus huellas en pos. Y en vano intentan que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días, brazos de mi cuello suspendidos en los brazos de mi cuello, veo tu rostro apasionado y bello mirarme y sonreír. Aspiro de tus labios el aliento como el perfume de claveles rojos y brilla siempre en tus azules ojos mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo tu memoria salta y a pesar tuyo por mi amor suspiras y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea en la desierta playa con mi tristeza y dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. juzgue usted, amigo lindo, los temas expresados acá. Muy bien.